El fin de semana es historia del pasado, pero al menos hay speedrun. Microsoft sigue echando todos los huevos en la canasta del hardware y ahora Xbox One S y Xbox One X soportarán resoluciones de 1440p. Para los consoleros, eso significa una imagen más nítida y es como cuatro veces más que tu Switch. Esta actualización de Xbox también te deja de escuchar tu música mientras juegas y mejora las opciones de mixer. Si tan solo Microsoft le echara la misma galleta al hardware que al software. ¡Y todos a bordo del Hype Train! Detroit Vuelve tu Humano ya tiene fecha de salida y es el 25 de mayo. Quantic Dream también nos mostró la portada más genérica del mundo y los memes y burlas no se hicieron esperar. Y el diseñador de Sonic confesó que al principio concibió al personaje como un humano. Pero por suerte para los furries cambió de parecer y ahora tenemos al famoso erizo azul. Y si eres fan de Battlefield prepárate pues Dicey y ella confirmaron que están trabajando en el tráiler de presentación de la nueva entrega en la franquicia. ¿Y alguien hizo un port de PT para Switch? Ah no, perdón, es un demake que nos muestra como si hubiera visto el juego con gráficas para PlayStation de 1998. Y como ya sabemos, el hombre que se empaniza en Doritos culpó a los videojuegos del triste tiroteo en una escuela de Florida. Y ahora quiere reunirse con miembros de la industria de los videojuegos para resolver un problema que no existe. Pero al parecer esto fue fake news, pues la ESA dice que no ha recibido ni una invitación al cine por parte del Big Tanen de la vida real. Tal vez Trump haría mejor en preguntarse por qué en todos los demás países del mundo hay videojuegos y no hay matanzas diarias. Y un niño rata de Illinois se pasó de rata y en Snapchat insinuó que llevaría a cabo un tiroteo en su escuela. Su castigo, un juez le prohibió todos los juegos violentos. Qué bueno que las autoridades no chequen los comentarios de nuestros videos. Y si sigues con estrés postraumático por el final de Final Fantasy XV, te gustará saber que en una plática con fans, el director del juego les preguntó si les gustaría que el juego tuviera otros finales y la respuesta del público fue muy positiva. Si solo tienes un PlayStation 3 y un Vita, malas noticias pues Sony anunció que ya no habrá más juegos gratis para estas consolas con PlayStation Plus. Ojalá y esto signifique más juegos para PlayStation 4. Y hablando de juegos gratis para PlayStation Plus, paren las prensas, pues este mes puedes descargar Bloodborne gratis. Así que en cuanto acabe este video, corre a descargar este juego a Sassaso. Ah, y para el pobre niño rata de Illinois que no puede jugarlo, también está Ratchet & Clank. Por su parte, Xbox anunció que para Games with Gold danzará Trials of the Blood Dragon y Superhot. Y para el niño rata de Illinois, tenemos Brave. Horizon Zero Dawn ya vendió 7.6 millones de copias y esto es una excelente noticia para el single player y las IPs nuevas. Y hablando de Horizon, ya puedes descargar el skin de Aloy para Monster Hunter World, aunque la verdad se parece más a la señora de Terminator 2. Y hablando de Monster Hunter World, el juego es el mejor vendido de toda la historia de Capcom. Sí, escuchaste bien, más que Street Fighter o Mega Man o Resident Evil o lo que sea. ¿Listo? Ahora eres experto en niño ratismo, señores con peluche y en la mamá de Aloy. ¡Speedron! ¡Suscríbete al canal!